Ya que seguimos en lo de las fiestas patrias, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COPRICEN, convocó a las autoridades municipales a evitar la venta de bebidas alcohólicas en puestos semifijos y ambulantes, así como a impedir la distribución a granel o embotelladas en la vía pública y supervisar que no se expendan bebidas a menores de edad. Se recomendó que el consumidor debe identificar que las botellas alcohólicas cuenten con leyendas que dicen el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, prohibido el consumo en mujeres embarazadas, si beben o conduzcan y prohibida su venta a menores de edad. Así dice, que le recomiendan al consumidor leer esas leyendas. No sé si se refiere a que las botellas auténticas de esas bebidas o de bebidas traen las leyendas y las que son piratas no las traen. No sé a qué se repita.